Bueno y continuamos aquí en este zurda conducta viernero. Yo estoy como que fuera de horario, ¿no? Pero aquí se asume la tarea de que se asume. Ah, a mi lado está una compañera de hace muchos años de lucha. No, sí, a mí me toca nada más dos días, pero como aquí todos los tipos se hacen los locos, entonces las mujeres siempre tenemos que asumir. Compañera Lorena Freite, viceministra, vamos a ser el mejor camarada que está en una tarea al frente del Ministerio de las Comunas. Y que viene a hablarnos de una experiencia que, bueno, que ya hoy es el segundo día, mañana es el tercero, de lo que es la fiesta de los saberes comunales. ¿Cómo es una fiesta de saberes comunales? Para esta gente, ya que la mayor audiencia de su la conozca es una parranda de escuáleo que creen que nosotros no hacemos nada, entonces para que tú les expliques más o menos cómo es una fiesta de saberes comunales. Bueno, es un espacio lúdico, a través de los juegos y el encuentro entre diversas experiencias, sujetos muy diversos, prácticas muy diversas, se generan espacios para el intercambio de saberes, conocimientos, a lo largo de todos estos años de revolución, las comunas, el pueblo organizado ha acumulado un montón de saberes, de conocimientos. Entonces, bueno, cuando nosotros, cada vez que salimos a la calle, no hacemos sino descubrir las maravillas que están haciendo las comunas. Entonces, allí surgió la necesidad de construir un espacio que permitiera visibilizar una pequeña muestra, porque aquí, en esta fiesta de saberes, hay 35 experiencias de producción comunal, y algunas instituciones, alrededor de 5 o 6 instituciones que tienen conocimientos técnicos que pueden potenciar la producción comunal, y se crean una serie de dispositivos para generar redes, hay una zona que se llama zona de amarres, para promocionar y distribuir los productos comunales, está el arañero Cafetín, allí hay un mercadito en donde se están colocando todos los productos que trajo la gente, allí hay, desde producción de zapatos ortopédicos, pasando por detergentes, ropa, bolsos, hasta tanques de agua también hay, o sea, en esa diversidad de productos. Hecho por las comunas. Hecho por las comunas. Todo esto viene de proyectos socioproductivos. Proyectos socioproductivos, aquí convergen EPS, empresas de propiedad social directa e indirecta, cooperativas, unidades de producción familiar, unidades de producción familiar, redes de trueque también hay allí. Entonces, bueno, la idea de los tres días es que toda esa gente se encuentre y empiece a hacer amarres, como nosotros lo llamamos, que es tejer redes. Nuestro comandante Chávez decía que en 20 años las comunas tendrían que ser una gran red a nivel nacional, y ahí es que todo el territorio va a estar repleto de comunas y de una nueva cultura de vida, de producción de vida, de producción social. Lorena, más o menos dentro de las experiencias, tomando en cuenta los rubros que allí se presentaron, bueno, ¿cuáles de estas pudieron establecer nexos o, digamos, una experiencia que se haya vivido dentro de esta fiesta de saberes familiar? Bueno, por ejemplo, allí hay comunas que tienen producción agrícola, y hay una experiencia, es que es un híbrido entre redes de productores agrícolas en el Estado de Mérida, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, crearon un laboratorio biotecnológico, y ellos están desarrollando semillas. En cambio, esa comuna que produce ñame, maíz, papa también, se encontró con esta y empezaron a intercambiar semillas, porque, por ejemplo, esta comuna compraba semillas importadas, y estas las hace aquí en el Páramo, aquí en Venezuela, con el apoyo del Ministerio, y empezaron a, bueno, a intercambiar semillas. También esta se encontró con unos peruanos que llevaron unas semillas de maíz negro, y empezaron a intercambiar, ha ido muchísima gente. Ayer fueron 1.800 personas, y hoy registramos 1.900, o sea que aproximadamente mañana, también esperamos la misma cantidad, 6.000 personas aproximadamente, que visiten en estos tres días el espacio. Sí, es bien chévere que, bueno, existan estos espacios para conocernos, ya que muchas veces la gente plantea que desde las comunas es producir, 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 pero una comuna aislada de todo el sistema, pues, de comunas, no funciona, pues, porque está completamente, digamos, sitiada económicamente, y desde el punto de vista también ideológico. Entonces, ¿cómo, dentro de unos 5, 10 años más o menos, qué va a permitir que este tipo de espacios, qué van a permitir, cuando ya haya futuro, cuando estos compañeros se encuentren, digamos, en el sentido de la construcción de lo que significa el Estado comunal? Mira, nosotros proyectamos dos cosas. Uno, nosotros ahora estamos trabajando en los encadenamientos, encadenamientos productivos. Este tipo de espacios lo que va a ayudar es que a gente que está haciendo cosas parecidas o cosas que se complementan en una cadena productiva, por ejemplo, si yo produzco maíz, hay una comuna que produce el maíz y hay otra comuna que tiene camiones que puede ayudar a sacar esa cosecha, entonces, este que produce el maíz ya no está presa de los intermediarios, sino que son los comuneros los que se están apropiando del control popular de una cadena productiva. Y el otro proceso al cual nosotros apostamos con este tipo de espacios es a promocionar los productos comunales. Fíjate que aquí, y es otro de los espacios más importantes que tenemos, es un experimento que se llama Laboratorio Creativo, donde siete colectivos creativos comunicacionales, que en su mayoría son jóvenes, que manejan herramientas del diseño gráfico, de la publicidad, herramientas creativas, pues, comunicacionales. Se juntan con siete organizaciones socioproductivas y en esos tres días deben diseñarle una campaña, una identidad gráfica, un lema y una estrategia de difusión a nivel comunitario y masivo sobre esos productos comunales. Pero los comunistas aprendieron a diseñar. Ah, sí. Fin del mundo, ¿verdad? Fin del mundo. Así que prepárense, prepárense. ¿Qué quieren tumbar Nicolás? Esa fuerza sí por todo. Un horror. O sea, que ya nuestros compañeros y nuestras compañeras dentro de las comunidades, ese sector que siempre fue invisibilizado, puede competir, vamos a hablar en términos de la economía, de ellos puede competir en términos iguales con cualquier tipo de producto. Así es. Gringo, lleno de transgénicos, lleno de cualquier cantidad de cosas raras que uno no sabe que se está comiendo. Y al final lo que te venden es el diseño nada más. Y lo que sale también es un empaque. Entonces, imagínate tú, Juanita. No, pero ya que una de las cosas que decíamos es que justamente el valor agregado que tiene el producto comunal, además de su utilidad y su precio justo, es que nosotros, es que hay un proceso de producción distinto, donde no hay una persona, un tipo que se gana todo el dinero, o sea, que se aprovecha del trabajo de la gente, que explota a la gente y se queda con la ganancia, con toda la riqueza que produce la venta de ese producto. Sino que hay un proceso distinto de producción, donde la planificación se hace de manera colectiva, donde las decisiones sobre la producción se toman de manera colectiva, y donde los excedentes y la riqueza se reparten de manera mucho más equitativa entre los protagonistas de ese proceso de producción. De modo que esas campañas no solamente van a reflejar, o sea, van a poner un buen empaque o una imagen bonita al producto comunal, sino que ese empaque o esa manera de presentar el producto debe dar cuenta de esa manera como se produce el... Dentro de esta fiesta de saberes comunales, también se ha planteado la presencia de otras instituciones, aparte del Ministerio de las Comunas, sobre todo con el tema, bueno, tenemos a los compañeros que están produciendo maíz, entonces, bueno, debería estar el Ministerio de Alimentación también, como para colocarlo dentro de la red de... Iba a eso, iba a eso. Este es un evento coproducido entre el Ministerio de las Comunas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y tenemos el apoyo de los Nutri Venezuela, que son los... Los nutripuntos. Los nutripuntos del Ministerio de Alimentación, donde hemos dado clases de cocina en vivo. Hoy, por ejemplo, estuvieron las cafungueras de Barlovento, entonces, mientras que hacían los dulces, cantaban, eso fue bellísimo. Claro. Y también, bueno, ellos estudian cómo hacer pan de plátano, cómo comer vegetales, o sea, cómo dieron un montón de recetas. Bueno, también tenemos un área de talleres de diversas naturalezas, desde hacer juguetes de madera, hasta el plan de la patria, cómo hacer un proyecto, cómo montar un sistema de distribución. Está con nosotros una experiencia que se llama Secosesola, que tiene un sistema de distribución de más de 50 toneladas de alimentos mensuales en el Estado Lara. Son como 50 cooperativas asociadas, y ellos tienen muy curado ese proceso de distribución, o sea, cómo se puede... Un proceso popular de distribución de alimentos. Entonces, ellos están allí, también intercambiando esos conocimientos con los comuneros que quieren pasar a apropiarse de los procesos de distribución. Ya nuestros comuneros pasaron ese primer momento de tener medios de producción, tierra y maquinaria, semillas, para producir materia prima, en este caso agrícola, ahora están pasando a la necesidad de apropiarse del sistema de distribución. Lorena, la participación de la juventud es importante, ya que, bueno, todo el tema de la herramienta del diseño, el manejo de la semiótica, el lenguaje pop y todo eso, bueno, tiene como que su semilla, pues, que inserto allí dentro de ese carácter combativo del joven. Pero, importante el tema del desarrollo de las experiencias subproductivas. Se plantea la ley del primer empleo juvenil. Más o menos se debatieron estos espacios, había espacios de foros, digamos, para debatir en concreto las áreas de economía política de la nación. Mira, este es un tema, un temazo a lo interno de las comunas y consejos comunales. De verdad que yo, que tengo bastante tiempo militando en este tema de los jóvenes, no había sentido, tal como lo siento hoy, la preocupación de la gente y, bueno, la ocupación, ¿no?, por incorporar a los jóvenes a los espacios de participación comunitaria y a las empresas de propiedad social, priorizando la participación de los jóvenes. Por ejemplo, en ese que te estoy hablando del detergente, que se llama Brisas de la Sabana, que aprovecho para promocionarlo, hay muchos jóvenes trabajando, también en la empresa de tanques, en la empresa de propiedad social de los tanques. Los jóvenes cada vez están como más interesados. Además, hoy tuvimos, por ejemplo, en las noches, porque es una fiesta, hay conciertos, hoy tuvimos un grupo que se llamó Zona Uno, y ellos, Fuerza Uno, se llama Fuerza Uno. Ellos hacen ropa, son de Carabobo. No, y no solamente ropa, sino también cantan. Y cantan. Entonces, era como un grupo de hip-hop hablando de su comuna en Carabobo. Entonces, vemos como la comuna urbana, que mucha gente piensa que las comunas son solamente agrícolas o rurales, pues, como la comuna urbana también tiene una producción cultural y tiene algo que decir y algo que atributar a nuestro nuevo imaginario sobre la vida en sociedad, ¿no? Y también están los chicos allí de territorio Caribe, que son un colectivo que se organizó y se articuló con unos consejos comunales en Guatira y están haciendo conucos, sembrando, pero también tienen sistemas constructivos de domos. Ellos diseñaron como una manera de construir espacios muy acústicos, que son domos, tal cual. Domos hechos de madera, con barros y con materiales de desecho. También están allí compartiendo la experiencia. Hay unos que se llaman la Red de Jóvenes Comuneros, que también están allí compartiendo. De modo que, como... O sea, digamos que hay una afluencia muy importante. Cada vez es que se están incorporando más chamos a la participación en los consejos comunales, en las comunas. Se pudiera decir que Chávez desarrolla una nueva tribu urbana, porque el tema de las tribus urbanas es cómo pierde el joven, digamos, su juventud, en una experiencia que en lo económico no genera propuestas. Porque, bueno, uno puede ser, digamos, un erudito de la cultura, pero si no propones en relación a lo que significa los sistemas productivos, lo que corresponde a los sistemas productivos, bueno, no vas a aportar nada en lo concreto. Así es. Entonces, diríamos que hay una nueva tribu urbana que se llama Comuneros, que además de cantar, hacer redes y hacer diseños, están involucrados en producir, en sembrar, en generar detergente. Así es. No, bueno, no sé si una tribu urbana, porque las comunas es un sistema que quizás lo más poderoso que tiene, es que no es solamente... Porque, por ejemplo, una tribu es un grupo. Ajá. Y aquí estamos hablando de toda la sociedad. En una comuna confluyen todos los actores posibles que tú puedes encontrar en un territorio. Y quizás lo más bonito de la fiesta de los saberes es que confluyen todas las edades, todos los estilos, o sea, rurales, urbanos, todas las músicas, este, todos los diferentes sujetos, diferentes prácticas de producción. De modo que allí hay una diversidad muy grande, y quizás, bueno, la idea de tribu es potente como para atraer a los jóvenes, pero quizás puede reducir a toda la... Va mucho más allá. A toda la diversidad de actores que hay en un territorio, y eso quizás es lo más potente del modelo chavista, que es el socialismo venezolano. El chavista. El modelo de nosotros, ¿verdad? El modelo de nosotros. Que nos dejó el comandante, ¿verdad? Mira, te prevé otras estas grandes fiestas, como una no solamente en Caracas, sino movilizarse a través del territorio nacional. Así es, así de nosotros. Ya la gente está pidiéndonos, en barcas nos pidieron, en Carabobos, en Delta, en Amazonas nos han pedido, en todos lados ya nos están pidiendo. Igual era un evento para arrancar... Un piloto. Un piloto, y como para motivar. Nosotros queríamos que la gente deseara que esto fuera su espacio, para que se convirtiera en protagonista de la realización del evento. Y, bueno, evidentemente, por lo menos por ready, lo vamos a hacer. Y después, si hay, por ejemplo, municipios o alcaldías que se interesaran en impulsar esto, los alcaldes... Que le dirían, interesarse por obligación. Sí, señor. Este, nosotros estamos muy dispuestos. Claro, como es una fiesta, que todo el mundo tiene que hacerlo porque quiere hacerlo. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos unimos a esta fiesta de Saberán? Bueno, ahí por la vía del Ministerio de las Comunas, 0800 Comunas. 0800 Comunas. 0800 Comunas por el Twitter del MP Comunas, por la página del Ministerio, mpcomunas.gov.be. Nosotros, pues, pueden comunicarse con nosotros y... 0800 Comunas también en los estados. 0800 Comunas, exactamente. O el teléfono personal de Lorena. 0800 Comunas. 0800 Comunas. Tenemos Twitter. Vamos a ver algunos Twitter. Aprovechando que estamos aquí. Ah, sí, lo que te acabo de salvar el pellejo. No sabes cómo. Ah, bueno, no te salvas el pellejo todavía, no hay Twitter. No tenemos Twitter. Está por ahí a la espera del turno. Vamos a leer algunos Twitter a la noche de hoy. Y Lanza, de Ricardo. Arroba Julio 522. Las comunas son la expresión del pueblo... Del pueblo. Del poder del pueblo. Uy. Las comunas son la expresión del poder del pueblo. No dejemos que la subcultura de los rolue vivos la contaminen. Ajá, la nueva ética socialista. Arroba Lengua Roja 01. La oposición pretende crear confusión en el pueblo a través del bombardeo mediático y manipulador. Alerta. Adelante. Hace uno. Muy buena la misión, jóvenes de la patria. Seguro se saldrán algunos, como siempre, criticando los progresos del gobierno. Eso fue, eso fue, eso es así. Arroba Lengua Pacheco. Todo mi apoyo a la unión cívico-militar. Porque así me lo enseñó mi comandante eterno. Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unida. Por allí es. Si es que logró leerlo. Arroba... Rauloberto. Rauloberto 1. Nuestro Chávez logró desmontar la idea de que los militares eran una raza superior y elitesca. Divorcea del pueblo. Número al pueblo y fan unida. Arroba AMM78. Pasar la parrilla de canales y por curiosidad parar en BTV y ver cinco minutos zurda conducta me revolvió el estómago. Nada más escuchar cómo, 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 no salió. Hasta ahí le llegó la idea a la muchacha. Sí, señor. Arroba Tony DGZ. Comunes Pueblo Organizado. Cero Club de Cifrinos. Gente seria, gente real. Gente real. Causa. Publicidad. Publicidad. Bueno, repetimos los números de contacto en la página web. 0800comunas, arroba mpcomunas. En la página web mpcomunas.gov.be Y bueno, toda la disposición a seguir desarrollando fiestas para celebrar todo lo que hemos hecho como revolucionarios. Mañana para cerrar, ¿qué tenemos ahí en la de Aguibarra? Invítanos a todos. Bueno, mañana vamos a tener un grupo de hip hop que se llama Cujiceco, desde el estado Falcón. Y vamos a tener los violines de Tintorero, que es una, ya bueno, no sé, ya yo lo vería como un patrimonio del estado Lara. De Tintorero, bellísimos, unos violines súper hermosos de la gente de Tintorero. Vamos a tener las premiaciones para el laboratorio creativo. Vamos a poder ver cuáles han sido el resultado de estos tres días de creación. ¿Qué más? Vamos a tener los resultados de los amarres con especificaciones. Por ejemplo, hasta el día de hoy se han dado más de 300 amarres registrados, porque hay muchos que se dan de manera informal, pero registrados tenemos 300. Bueno, vamos a poder saber cuánta gente participó en nuestros talleres. Hay una herramienta que se llama Oikagua, que es una plataforma para el intercambio virtual de productos comunales. Mañana será el balance. Mañana será el balance. Entonces, bueno, la invitación es que vaya todo el mundo. Hoy estuvo Sexteto Juventud, la quinta galaxia. Ah, imagínate, pura cabilla. ¡Ah, bueno! Mira, también invitarlos a la obra que va a ser la sede de Voluntad Popular, el Cují U Electoral, porque siempre allí con todas las derrotas que se le han metido a la derecha, ellos realizaron una obra. ¿Sabes qué, Ricardo? Es nuestro especialista en chistes malos. Nada más los entiende él y solamente se ríe. Invita nuevamente a todos los compañeros a que mañana vayan y que, bueno, y volvemos a repetir, trataremos, vamos a pasarlo por nuestras redes sociales. Vamos, ya, vamos a, aquí a mostrar que nosotros invitamos a gente para que nos regalen cosas. Nos regalen cosas. Sí, aquí, estamos ahí, listo. Se ara dice, ve, Ricardo González se viste en fiesta de saberes comunales. De la publicidad, ahí está la obra. Claro, publicidad. La camineta de aquí, el hermoso calendario Chávez. Hecho por el, ¿van a ver? Comando creativo. El calendario Chávez. ¿Dónde pueden conseguir eso? Porque eso sí, lo van a ver bastante. Tiene un agotico bien bonito, los chamos viendo a Chávez. En el ministerio lo hicimos y ahí en la fiesta también hubo, se estaba en el ministerio. Bueno, mañana a la plaza de Dubarra, disfruta, conoce lo que está haciendo la gente de las comunas y se mata ahí por sus calendarios porque se queda muy poco. Sí, sí, sí.